No estoy perdido, solo estoy mal ubicado Y existen muchos caminos, pero ninguno lo he encontrado No sé si estoy atado a vivir esta miseria Y por más que yo sonrío, sigo siendo You know, mis amigos piensan que estoy muerto Nadie pregunta por mí, creo que están satisfechos Lo dicho es lo hecho, hoy estoy bajo techo No quiero salir porque me siento desecho Mis sentimientos muertos y las palabras mudas Besaron mis labios con la intención de Judas Siempre quise ser un hombre de clase Pero cuatro y cinco fueron siempre mis puntajes La vida sana no me dio resultado Y escogí el camino corto, ahora soy un fracasado Cinco días encerrados en mi habitación Pidiendo disparos directos al corazón Mis ideas escapan por mi depresión Y presiento que el tiempo ya se me terminó Mis ideas escapan por mi depresión Y presiento que el tiempo ya se me terminó Es una discusión tan solo de mi parte Si hubiese escuchado las palabras de mis padres No hubiese llegado hasta este punto En planear como salir de este maldito mundo Salir del cuarto nunca fue difícil Pero volver a mi estado normal es una crisis Escucho voces mientras duermo Y si no duermo siento que me enfermo Tóxico e inservible es lo que presiento Y me quejo de la vida estando completo Completo de cuerpo podrido por dentro O al fracaso me abraza las llamas ardiendo Un cuerpo con excelentes condiciones Mientras destruyo con calma mis queridos pulmones Disfruto tanto que no me interesa Pero me veo en unos años y me doy mucha tristeza Verme en esa cama recordando este momento Donde voy a querer retroceder el tiempo A diario converso con el cenicero Le digo amigo porque a diario lo veo Le confieso lo que quiero y lo que temo Mientras él solo me sirve pa' la ceniza Me persino de forma adecuada sin ir a misa ¿Cuál es la prisa? Muchos se mueren Muchos se mueren Muchos se mueren